La felicidad, la vela y más de la naranja Como la flor, la flor, la música No me la sé Si tanto amor me dices tú No me la sé, yo no me la sé Marchito Ay, ya tratamos Me estoy enterando Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, papá